El IBEX 35 rompe este jueves una racha de siete sesiones consecutivas al alza al retroceder el 0,33%, lo que le lleva a perder la cota de los 11.100 puntos. Sin embargo, el selectivo español acumula una subida del 1,91% en el conjunto de la semana. Se trata de la cuarta semana consecutiva en positivo. En el mes de marzo acumula unas ganancias superiores al 10%. La bolsa española no operará mañana viernes santo ni el lunes de Pascua volverá a la actividad el próximo martes. El resto de los principales mercados europeos han cerrado hoy con signo dispar. Londres sube un 0,26%, Frankfurt un 0,08% y París un 0,01%. El DAX y el CAC 40 se han apuntado nuevos máximos. Por el contrario, Milán baja un mínimo 0,03%. De vuelta al mercado nacional, el valor más penalizado de la jornada ha sido ACS, que se deja un 3,15% ante la posibilidad de que las autoridades de Texas suspendan antes de tiempo una concesión de una autopista que gestiona Conavertis. Destacan también los retrocesos de ACCIONA del 1,78%, de FERROBIAL, que cae el 1,13% y de REDEIA, que se deja el 1,1%. En la parte alta de la tabla, las subidas más acusadas han sido para IAG, que se anota un 3,6%. Destacan también la subida de SAFIR, que se anota más de dos puntos porcentuales. En el mercado de materias primas, el precio del barril de brende referencia en Europa sube hasta los 87,4 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambia por 1,079 dólares y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,15%.